Madre de Dios, qué calor hace la Virgen. Y ahora dentro de unos días dicen que viene una ola. Una ola que es el infierno en persona. Gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí me encuentro en Linux Mint 22, OBS 30.2. Acaba de salir. Salir. Oh, qué mal estoy. Madre de Dios. Linux Mint 22, el kernel que trae de rap o 680. En mi viejo PC del 2015, al cual le puse, ¿os acordáis? Una tarjetita Nvidia GTX 1650. Aquí está, pobrecita. Ay, anemarica. Y el procesador, pues un sexta generación Intel i5-6600. Bueno, hoy os quería comentar, ya sabéis que para la gente que creamos contenido, es decir, que grabamos vídeos sobre Linux, y OBS es nuestra herramienta principal. Esto es una navaja suiza, esto es espectacular, esto es una cosa que no tiene paño. Pues se acaba de actualizar a la versión 30.2, que trae cositas nuevas, puñadas de cositas nuevas. Una de ellas me ha inducido el error, así que también en este vídeo voy a decir el error que me ha inducido. Pero bueno, ya sabéis que yo suelo normalmente o instalarlo normalmente de repositorios, esta es la última versión. Si no está la última versión, me hace falta algo en concreto, tiro de Flashpack, que sí trae más cositas, que algunas distros lo presentan en repositorios. Por ejemplo, el de Flashpack, no sé si este lo traes. Este sí trae, este sí trae, este es el PPA de Ubuntu, que ahora voy a comentar, este sí trae la opción de navegador, ya sabéis que esa opción es para incrustar en los directos de Twitch, por ejemplo, el navegador y los comentarios dentro de Stream, y de ponerlo en una ventana flotante aparte, como hacemos normalmente nosotros, Linuxeros, aquí en nuestros streams. Bueno, os comento, OBS Studio ya se encuentra en los repositorios, en el PPA oficial de OBS Studio para Ubuntu 24.04 y Linux Mint 22 se basa en Ubuntu 24.04 Noble. Veis aquí, actividad, hace cuatro días es la última actividad. Si nos vamos aquí al PPA oficial de la gestión, de OBS Studio para Ubuntu, que también el Flashpack de que hay un Flashpack es oficial de OBS verificador. Bueno, si nos vamos al PPA, ponemos aquí Noble, que es la 24.04 y decimos Filter. Ok, pues veis aquí, a ver si me quito, veis que ya está aquí disponible para Ubuntu 24.04, la 3.2.0, ok? Que hace poco, no realmente que lo han subido, 13 del 7 de 2024, pasa que esta gente escribe al revés, los Mucanaya, por eso lo hemos ganado en el Mundial, ¿no? A los ingleses. Bueno, que sepáis que ya está, simplemente una terminal, es sudo, tan tan tan, repositor, PPA, pum, 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 terminal, le das intro, sí, 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 siguiente, luego sudo apte Uday para refrescar y luego sudo apte install OBS-studio, no bastante, pues aquí en la página os vais a Lino, ok? Y están las instrucciones, va, ta, 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 y FFMPG, por supuesto, que es la caña de España. Bueno, FFMPG es quien mueve todo, realmente por debajo de Handbrake y muchas aplicaciones, ¿no? De vídeo, de compresión, de decodificación, etc. Así que ya sabéis, si no os gusta la versión FFMPG y queréis probar en Ubuntu y familia, Ubuntu y basadas, que en Ubuntu 24.04 y basadas, en las anteriores ya existía, tenéis la opción de que ya está disponible el PPA, en el PPA de OBS-studio, está disponible para Ubuntu 24.04 noble y basadas como la Linux Mint esta 22. Dicho esto, bueno, ya tenemos Ubuntu, ya tenemos, perdón, OBS-studio 30.2, 30.2, vamos a achicar esto. Vamos a poner esto que veamos aquí cómo va la pequeña envidia esta, oye, para hacer lo que se, para hacer lo que hace, pues no se comporte bien un equipo viejito, pues que queréis que os diga, tampoco le vamos a pedir una goya, ¡pum! Con esto ya nos conformamos, ¿no? Bueno, OBS-2030.2, me lio con las versiones, hace cuatro días, picamos aquí, y nos dice, bueno, las nuevas cosas que trae, CPU, pom, 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 esto no lo voy a dar completo, porque esto es una cosa que no tiene fin, y aquí hay una cosa que a mí me hizo ilusión, porque yo no investigué, si esta vieja, NVIDIA GTX 1650, tenía soporte AV1, entonces yo leí esto, agregado Linux soporte, soporte nativo, NBEC encoder, y NBEC, ya sabéis que es lo de NVIDIA, el coder, compresor y descompresor, NBEC AV1 is no soportado en Linux, soportado en Linux, no he soportado en Linux, y yo, yo me, claro, me lié, me lié las redes sociales, diciendo, oh, ya tenemos AV1 soportado en, en NBEC, en NVIDIA, con, evidentemente, con modelos de NVIDIA soportadas, y no pensé, no busqué, no busqué que, si la 1650, que es la que yo tengo, porque los últimos drivers, sí que los tengo, vamos a abrir aquí NVIDIA, ok, en NVIDIA, bueno, estoy aquí en CINAMON X11, y veis, mi NVIDIA, GTX 1650, con la última drive hasta la fecha para Linux, los 555.52.04, pero yo no, yo no me, yo no me, dije, bueno, voy a investigar si esta GTX 1650 tiene soporte, obvio, yo, ¿por qué? por culpa de OBS, hemos sido engañados, por culpa de OBS, ok, la culpa fue de OBS, no del chacha-chacha, claro, yo leí esto, AOB1, is, no, soport en Linux, en VEC, ok, y bueno, aquí más cositas, Cuisine, va a pipón, pom, 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 cambios y correcciones, y todo esto, que si queréis lo dejo ahí en la cajita de descripción, y lo vais leyendo a vosotros, yo no voy a hacer todo, leña, pero claro, yo abrí mi OBS Studio, he tomado la cultura de pantalla para no abrir otro, me da pereza, y yo abrí mi OBS Studio, vamos a verlo aquí, pantalla completa, vamos a agrandar, aquí veis, yo abrí mi OBS Studio, me fui a salida, a grabación, a emisión, a emisión solamente es H264, NVIDIA NVIDIA NVIDIA, NVIDIA NVIDIA, y en grabación, pues bueno, yo veo aquí, NVIDIA 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 AV1, digo, ay, la virgen, ay, por Dios, ay, qué alegría, cuando será mía, claro, NVIDIA NVIDIA AV1, H264, y NVIDIA, en back, H265, lo de abajo, yo se pone directamente H265, ya está, pero bueno, yo me fijé en esto, NVIDIA NVIDIA NVIDIA, que no sé cómo se pronuncia, VEN, VEN, ven para acá, ven, AV1, claro, yo lo lancé por redes sociales, pero no me, no me paré a probarlo, y no me pare a investigar si las 10 y de 50 gtx y no no tiene lo pones si catapá error para papá para una ristra muy grande de código y error entonces aquí yo entiendo que oves estudio lo que de linux porque en windows también lo he probado en windows y en windows bien no me sale la opción con los últimos drive es también en windows 10 no me sale la opción de nvidia en v1 me sale simplemente nvidia en vh264 y hvc ok pero nvidia aunque no porque windows si sabe oves de windows con el último drive de windows con este modelo gráfica 1650 gtx y sabe que no soporta v1 sin embargo aquí en el oves en el oves de linux tanto flash pack perdón como estoy siempre que grabo me pasa mal ese perdón tenía flash pack y luego puesto el pp a y ambos ambos me sale esta opción esta captura es con el con el oves ella del pp a oficial para ubuntu y entonces pues bueno la culpa ha sido de la culpa ha sido debe ese estudio que hoy se estudia entiende que en esta tarjeta el linux entiende el lino porque en windows no que en esta tarjeta si es compatible a v1 cuando no debería salir porque no es compatible porque esta tarjeta nativamente no tiene soporte a v1 ni codificación ni lo otro ok vamos aquí ajustes me voy aquí a salida grabación como veis estoy grabando nvidia en vh264 que más o menos el estándar h265 sería excesivo para un vídeo de este tipo y bueno pues ya está así que bueno aquí tenéis mi configuración más o menos de siempre constante 15.000 para grabar el escritorio el fotograma clave de dos segundos el más lento máxima calidad en preajuste ajuste latencia ultra baja esto multipasado lo dejado como bien en dos pasadas esto sólo es desmarcado lo de psycho visual tuning se ha marcado porque esto dice si le ponéis puntero que activa el ajuste de codificador de que optimiza el uso de vitra y en deberá aumentar la calidad visual percibida precisamente situaciones de alto rendimiento a costa de una mayor utilización de la gpu es decir es por si estáis videojuegando en videojuegos cuando la muñeca se mueve muy rápido se matan a uno más muy rápido para que ese movimiento yo como a grabar el escritorio grabar mi hocico además tú y calvo no me hace falta marcar eso y bueno y ya está ahí el máximo bifera en 2 y que viene por defecto viene por defecto y ya está pero no es compatible con a v1 así que veis y me ha engañado tenía que filtrar las tarjetas gráficas no compatibles cuando marcarlas que no nos saliera la opción de nvidia en por lo demás funciona perfectísimamente por lo demás funciona perfectísimamente y además todos los cambios que vienen en su hija por otra cosa nueva fijaos que eran le han dado al aspecto gráfico le han dado un retoque a la visual no veis aquí ahora los vómetros están como más y los metros y esto y los volúmenes el vómetro este que sube y baja para que no se entiende de audio como yo si tiene un estilo más más plano veis y ahora los tres punticos yo que soy granadino en granada decimos punticos no puntitos decimos con fe punticos los punticos creo que estaban antes aquí a la a la derecha y ahora están a la izquierda ok y veis pues ya está y ya está por lo demás bueno no veo mucho cambio aquí no ves y si funciona lo mismo por lo menos yo lo que he probado funciona el mismo de bien flap pack que pp a pero tenemos la opción también si queremos la pp a para un 24 04 y basadas y para un punto anterior es la que faltaba la que no falta ver para un 24 04 pues nada más gente simplemente era eso junto o ves estudio ya está disponible en el pp a para un 24 04 y basadas y aparte de todo lo que trae esta nueva versión de 30.2 es en vidia en back a v1 en las 16 50 no serán gráficas soportadas pero las 16 50 aún con los últimos driver porque también te dicen a ellos que dependen de una versión de driver hacia arriba y evidentemente entre esta gráfica soportadas en las 16 50 que es del pleistoceno ahí no tenemos soporte a v1 porque la tarjeta en sí misma no tiene soporte a v1 no es una intel arce maravillosa por dios a la venga gente espero que se haya servido esto para algo no sé yo lo dejo por aquí en youtube y ya alguien no lo recogerá así que dale click suscríbete ya salmo orejo chip no te arrepentirás en el mundo lino juntos hasta el final con salmo orejo chip la libertad es real